¡Suscríbete al canal! Jifei, quien aparece ataviada con un kimono rojo y portando una katana, fue elegida para el papel principal tras una ardua búsqueda que duró un año. Mulan, hija de un condecorado guerrero, se disfraza de hombre para luchar contra los invasores del norte que atacan China. Cuando el emperador publica un decreto según el cual un hombre en cada familia debe servir en el ejército imperial, ella decide tomar el lugar de su padre enfermo bajo el nombre de Hua Junio, convirtiéndose en uno de los guerreros más famosos de China. El filme, dirigido por Nicky Caro, en Tierra de hombres, está basado en el poema narrativo La balada de Mulan, uno de los cuentos populares más famosos de China, que incluso forma parte del plan de estudios en los colegios del gigante asiático. Además de la imagen oficial, la directora compartió a través de Instagram otra imagen del rodaje, en la que se podía ver a la actriz protagonista frente a un croma verde. Junto a la foto, Caro añadió el hashtag apóstrofealmoadillareflections, título de una de las canciones de la versión animada de 1998. Junto a Jifei, completan el reparto Donnie Tien, Jason Scott Le, Joe Sonan, Utkar Sambutkar, Ron Yuan, Tsima, Rosaline Chau, Chen Pei Pei, Nelson Le, Chumel Epola, Gong Li y Jet Li. El estreno de Mulan está previsto para el 27 de marzo de 2020. Más noticias en MSN ya es Mulan de carne y hueso, Liu Jifei. Fuente, Feku. Feku.